Actividad Díaz, aspirante a la presidencia estatal del Partido Acción Nacional, se deslindó de los actos vandálicos donde incendiaron papelería electoral en las oficinas de este partido. El gobernador del estado, Alejandro Murat, señaló que realizará la solicitud de un préstamo por 700 millones de pesos para cubrir los pagos de salarios y aguinaldos de trabajadores del estado. Este miércoles abrió la ventanilla única para la atención a proveedores y prestadores de servicios del ejercicio 2016, que atenderá el tema de los pagos pendientes de la administración pasada. Desde el 12 de noviembre, la policía vía el estatal implementó un operativo denominado Navidad Segura 2016 para salvaguardar la integridad de los oaxaqueños y visitantes en estas fechas. El presidente electo de Santa Lucía del Camino, Raúl Pú, se deslindó del estado financiero y social que dejó la administración anterior, afirmó que no va a solapar la corrupción y mal manejo de recursos.